El lenguaje político se va modificando a partir de que surgen nuevos medios de comunicación. La más media genera una espectacularización de la política, es una especie de auditorio donde la televisión busca un impacto más emocional y las redes sociales tienen esto que decíamos recién de los nichos y los algoritmos. O sea, en realidad la experiencia de la red social es una experiencia de consumo individual. O sea, porque vos estás consumiendo lo que el algoritmo te está mostrando para vos. Es decir que no es la experiencia de la televisión donde había un contenido que se buscaba difundir a las masas. A la vez se abarata el costo de producción de contenido, entonces se puede desarrollar la fake news como política masiva. En la época de la más media era tan caro producir un programa de comunicación o un programa de noticias como este, por ejemplo, que era imposible la condición de producción de la fake news de manera completamente masiva. Claro. Entonces esos son desafíos que aparecen a la democracia, que aparecen a los regímenes políticos y que obviamente fortalecen alternativas que defienden un cierto individualismo, una experiencia más fragmentaria de la sociedad. Y en ese marco también, sin embargo, representan un desafío para la izquierda, porque nosotros venimos con toda una lógica del siglo XX. Con una lógica en la que había grandes partidos que movilizaban masas y donde la influencia de esos partidos tenía una relación con la orgánica que era mucho más estrecha. ¿Sí? Por todo esto que estamos diciendo. Bueno, hace un ratito hablábamos del discurso de Cristina y recordábamos el discurso de Alfonsín en la Vuelta de la Democracia. Hoy estoy un poquito lento, boludo. Si me trago... Una plaza llena. Claro, una plaza llena de gente. El tipo... Llena desde la Plaza Mayo hasta la 9 de Julio. Era lleno y después todo el... Completamente. Completamente. O sea, hoy ningún partido, ni siquiera el peronismo moviliza lo que movilizaban históricamente los partidos del siglo XX. En la izquierda pasa lo mismo. O sea, si vos pensás en el viejo más, morenista, era un partido que llegó a llenar la Plaza de Mayo contra el pago de la deuda externa y vos tenías un... Ferro. Y ferro. Hacía actos en ferro, bueno, con las huelgas docentes. Y tenías una relación entre la cantidad de votos que sacaba y la militancia que tenía. Sí, tal cual. Bueno, hoy no pasa eso. Hoy tenés una espectacularización de la política, tenés todos los medios de comunicación al servicio de una representatividad que es más indirecta, ¿no? Tenés la digitalización, o sea, el papel no es lo mismo la prensa escrita. Nosotros imprimimos nuestra prensa justamente porque eso nos permite ir a discutir con los compañeros, llevársela, leerla, establecer un vínculo cara a cara. Pero eso convive con un montón de otras tecnologías y con un montón de otros medios de comunicación y maneras de relacionarte que distorsionan lo que es la representatividad, como que alejan la representatividad todavía más de la orgánica. Entonces ocurre, por ejemplo, que nosotros hicimos una experiencia en un partido político de izquierda que estando por fuera del frente de izquierda desarrolló mucho su partido legal, sacó muchas legalidades en función de esto, en función de posibilitar una presentación, una sobre representación que a vos te permite la presentación electoral mucho más grande de lo que fue su desarrollo orgánico, ¿no? Claro. Pero esto que le ocurre al partido donde militábamos nosotros también le ocurre al FITU. Y tenés ahora este problema de cómo dirimir una interna o cómo dirimir la hegemonía de un frente cuando hay tanta distancia. Porque en realidad vos tenés, en el caso ya yendo concretamente al frente de izquierda, tenés que el PTS es el que tiene las candidaturas más conocidas. O sea, su grado de hegemonización del frente de izquierda responde a que tiene las candidaturas más conocidas. Claro. Después en cantidad de militantes, en España, más o menos, puede ser que tenga algunos más, algunos menos en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil. ¿Se entiende? Pero no es que hay uno que le gana 100 a uno en cantidad de militantes al otro. Sí, sí. Están todos más cerca de Resistencia Socialista que del PJ. Claro. En cantidad de militantes. Son todos pequeños partidos de vanguardia. Y en cuanto a la movilización en las calles, si vos creés, bueno, los partidos que tienen influencia en el movimiento piquetero han hecho movilizaciones donde movilizan a 70.000, 80.000, 90.000 personas. Sí, en frente único con la UTEP, 250.000 personas. Bueno, y el PTS no tiene esa movilidad. Entonces, ¿cómo dirimís una interna por la hegemonía entre esas organizaciones? En el marco de que además hay un debate político. Porque en el proceso de reinstitucionalización, también hablábamos de cómo el kirchnerismo fue reinstitucionalizando, uno de los hitos fue la ley electoral, la ley electoral del 2011, las PASO, que establecieron las internas abiertas. ¿Qué buscaban las internas abiertas? Solucionar la crisis de partidos que se había generado a partir del 2001, con la deslegitimación de la UCR, pero el hundimiento del bipartidismo en la Argentina, y reemplazarla por un sistema de coaliciones. O sea, el kirchnerismo, después de la crisis del campo, cuando ya el capitalismo empieza a ver y dice, bueno, basta de un gobierno redistributivo que más o menos administra el conflicto social, vamos a recuperar la renta que nos corresponde, no queremos mantener vago, bueno, todos esos discursos de derecha meritocráticos que empiezan a surgir por parte de esos sectores. Entonces, el kirchnerismo le dice, no, hagan un partido y ganen las elecciones, decía Cristina, en el conflicto del campo, cuando cortaban la ruta los patrones del campo. Bueno, pero le dio la herramienta a Cristina, porque le dio las PASO, le dio la ley electoral, la partida de la ley electoral se conforma Cambiemos, que era una experiencia que venía de la ciudad de Buenos Aires, un partido moderno en estos sentidos, también fue el primer partido en instalar la pelea en redes sociales. O sea, a esto voy, ¿por qué? Porque se combinan varios elementos, se combinan elementos de la nueva política en el siglo XXI con elementos coyunturales propios del país incluso. Bueno, las PASO, de alguna manera institucionalizaron la política, terminaron de establecer esa cristalización y la izquierda la supo aprovechar con contradicciones. Se funda el frente de izquierda, se supera el 1,5 y se empieza a jugar en el terreno electoral y se meten diputados, se logra esa representación que aleja todavía más la experiencia de la movilización orgánica de la experiencia electoral. El frente de izquierda no logra superar su límite como frente electoral. Si bien logra representar para un millón de personas, más de un millón de personas, que se identifican con la izquierda a partir de votar al frente de izquierda, logra instalar figuras como Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Vilca, logra ganar elecciones en algunas provincias, como en Salta en su momento, cuando Altamira dirigía al frente de izquierda, y logra incluso sacar un 25% en Jujuy, que ahora sacó el 15%, un trabajador recolector de basura, ni más ni menos. Más outsider que eso, es un laburante completamente distinto a los políticos del sistema. Bueno, esa experiencia tan progresiva en el terreno electoral es una experiencia superestructural que no logra transformarse en fuerza orgánica. Y ese límite, que es obviamente responsabilidad política de las fuerzas, que lo componen, y también es parte de los límites del periodo, porque no hay un movimiento obrero que presione hacia eso, encuentra una y otra vez una pelea por esa representación y esa relación de fuerzas que no se dirime. Estamos en el marco de una crisis de este sistema bipartidista, de este sistema bicoalicional. El quinerismo lo expresa con su interna, si va solo, si va acompañado. En el frente de izquierda se tiran con de todo. El PO acusa al PTS de ser quinerista, porque dice que franelea con el quinerismo para tener votos de los sectores que entran en crisis con el quinerismo. El Partido Obrero, por otra parte, mantiene una política más de fuera de los candidatos capitalistas, o sea, como un outsider por izquierda en el conjunto del régimen. Y el MST plantea una cosa similar, hay algunas cosas similares a lo que decimos nosotros, que ante la crisis del quinerismo tenemos que buscar que esos sectores saquen las conclusiones. Baneen al fascista este, por favor, si puede, alguno de los moderados. Zurdos de mierda lo van a pasar para el orto. Bueno. Y Riga Tuku dice una cosa que no sé si es un problema de redacción o una amenaza. Hola, buenas noches, ¿puedes soltar una bomba? Tuku, ¿nos estás amenazando o es un problema de redacción? ¿O querés que nosotros soltemos una bomba? Todavía no soltamos ninguna bomba. Pero lo podríamos hacer en cualquier momento. Volviendo al tema, entonces tenés al PTS y al PO con dos campañas que son opuestas, son dos hipótesis de trabajo sobre la base de intentar capitalizar la crisis política que está habiendo, pero que se podrían dirimir en un espacio de debate, y tenés esa contradicción que el PO y el MST en realidad hacen un frente, pero políticamente no tienen acuerdo político. En la orientación y en la campaña y en la estrategia. Sí tienen un acuerdo político en la intervención, porque son ambas fuerzas que intervienen en el movimiento de los ocupados. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el partido que hegemoniza el frente de izquierda, que es el PTS, no logra contener y mantener esa hegemonía por común acuerdo de las corrientes que lo integran. Entonces, ¿qué ocurre? Quisqueiro Seresta es prácticamente convidado de piedra, ni siquiera creo que está integrado a la fórmula de la otra lista. No esperemos que los integren. Suponemos que lo van a integrar, bueno, se verá, se verá si los integran. Pero hasta ahora la fórmula era del Caño-Brekman por parte del PTS. Brekman del Caño. Brekman del Caño. Ahora surge el PO y el MST con una fórmula electoral que sería Solano-Ripol. Ahora, ¿cuál es la estrategia que planteaban para dirimir las discusiones políticas, las tareas del periodo e incluso superar las instancias puramente electoralistas del FIT? El Partido Obrero decía, hagamos un congreso del frente de izquierda. El PTS decía, no, porque vos me querés imponer tus candidatos integrando, digamos, a la votación, a los piqueteros. O sea, me movilizás 60.000 trabajadores desocupados y me imponés la votación. Pero no hubo una propuesta alternativa. Entonces el PTS, al querer comerse todos los beneficios superestructurales, electorales del frente de izquierda, genera esta situación de crisis en el frente de izquierda. O sea, es el principal responsable del PTS. ¿Por qué? Porque no da un canal de intervención política que integre a los activistas, que integre a los simpatizantes y que permita un espacio de liberación. Ahora el PTS, digamos, presentó sus listas, fue el primero que presentó sus listas, y el MST y el PON están llamando a un plenario para discutir la conformación de una lista, pero el temario del plenario es el programa del frente de izquierda y las tareas del frente de izquierda para adelante y la superación de los límites electorales del frente de izquierda. Bueno, ¿cuál sería la solución ideal? Que haya un plenario del conjunto del frente de izquierda e incluso de las fuerzas que están por fuera del frente de izquierda para discutir por qué la mano se viene peliaguda, las corrientes políticas de la burguesía están muy giradas a la derecha, hay una situación de ascenso de la ultraderecha, por lo menos discursivamente, recién lo veíamos en las amenazas al compañero que estuvimos entrevistando, y la izquierda tiene que jugar un papel en ese proceso. Ahora, ante que no haya otra instancia, bueno, el plenario del PO y el MST es una opción viable para ir a discutir. Bueno, es interesante la situación y a su vez es una paja, ¿no? O sea, como que a mí me parecen las dos cosas. Desde el punto de vista meramente descriptivo, es como que te escucho y digo, ah, mirá vos, qué quilombo, lo traigo más. Y después automáticamente me acuerdo que yo estoy adentro de esto y digo, ¿qué paja? Pero bueno, o sea, a ver. Los grupos y demás, que no estamos en el fit todavía, tendemos a ser muy críticos con el fit y a veces nos bandeamos un poco. Y para mí, yo trato de hacer siempre el ejercicio de recuperar la noticia, tipo como buen periodista. ¿Cuál era la noticia? La noticia que hay en la Argentina un frente de partidos que plantean la necesidad de terminar con el capitalismo que militan todos los días en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, en el movimiento de trabajadores informales llamados piqueteros, y en el movimiento de mujeres, que tiene una convocatoria entre un millón y un millón y medio de personas. Esa es la noticia. Eso es lo extraordinario de la situación. Después, todo lo demás. Los límites, que la mezquindad, que el electoralismo, todo lo demás. Pero hay que partir de ese, hay que ordenarnos a partir de ese elemento. Entonces, ¿vos qué sos? Revolucionario. ¿Y qué querés hacer a la revolución? Bueno, ahí hay miles de tipos que sacan un millón y medio de votos y por ahora no han podido superar esa instancia. Ok. No, son hijos de puta. No, son esto. Vamos a parar, hermano. Pero, ¿por qué no partís desde ahí y ves primero lo que te dicen? ¿Cuáles son las razones? Está bien. En general, todos le echan la culpa al otro. Pero, más allá de eso, ¿hay debates reales? ¿No hay debates reales? ¿Cuál? ¿A partir de dónde? ¿Cuáles son las presiones que enfrentan? Y que llevan a tener esta disputa que tiene mucho de la disputa por cargos también. ¿Está bien? O sea, hay un elemento de que en realidad en el fondo hay una pelea por cargos. ¿Por cargos dónde? Y por cargos dentro del sistema de representación burguesa. No, qué terrible. Entonces, ya está. Son gente que son reformistas. No, muy evidentemente no. También no son reformistas porque pelean todos los días para que cada vez más trabajadores, estudiantes y personas de sectores populares se alejen de la influencia de los partidos de la burguesía y del régimen y se acerquen a la influencia de los partidos de la izquierda. Y lo hacen en la lucha contra el hambre en el caso del pueblo obrero y en el Teresa Vivek en el caso del ZUNA y los sectores representados por la Unión Ferroviaria contra el ajuste y las paritarias y el movimiento estudiantil por la educación pública. Bueno, ya sabemos. Entonces, eso es así. Tiene toda la potencialidad y lo extraordinario que digo yo y tiene todos los límites que todos sabemos y decimos todo, todo el tiempo. Nosotros somos un grupo que viene de un partido que militó por fuera permanentemente de este escenario. Y dimos una discusión porque nos parecía que era lógico si uno no es un imbécil que si uno es revolucionario tiene que agruparse con otros revolucionarios más allá de que tengas diferencias. Es básico, básico. La verdad que la única razón por la cual el nuevo MAS no está en el FIT es por una cuestión de cargos. Es tan electoralista como los demás. O sea, es parte del problema en ese sentido. ¿Esto qué implica? Y esto implica que hay que recuperar la herramienta, hay que recuperar el oficio, hay que recuperar el espesor de la política. ¿Cómo se hace política en estas circunstancias? Los revolucionarios nunca, nunca, nunca tenemos el terreno que nosotros queremos. El terreno que nosotros queremos está por fuera del capitalismo, está en el socialismo, está en el comunismo, cuando todos seamos productores libres asociados. Ok, este escenario es el escenario que nos toca, que es en un marco de un frente de izquierda con elementos de adaptación, que todos los interesantes lo dicen, nosotros no estamos diciendo nada que no digan ellos. El tema es que unos dicen que el adaptado es el otro, pero todos dicen que hay problemas de adaptación, todos dicen que hay problemas de electoralismo y todos dicen que el frente de izquierda es solo un frente electoral y que lo ideal sería que además de ser un frente electoral logre canalizar el descontento contra el régimen político, contra los sectores políticos y las luchas en el frente de izquierda y que se transforme en la representación política de amplios sectores. Ok, ¿quién encontró, quién es el capo acá que encontró la forma de superar este electoralismo y que el frente de izquierda pase a ser algo más? Nadie. Ni el frente de izquierda ni los que están por fuera. Entonces, humildad, humildad. ¿Está bien? Porque es muy fácil ir de opinólogo, ¿qué hacemos? ¿Nos juntamos cuatro y qué hacemos? A putear el frente de izquierda. Entonces, justificamos nuestro propio falta de accionar en que ellos, los que están, los que tienen mayor representatividad son unos hijos de puta. Están ahí, son reformistas, son esto, bla, 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 bla. Y nosotros, y nosotros somos los mismos que nos dimos cuenta. Pero bueno, no se puede hacer nada. En el fondo, la discusión es si, mediante la política revolucionaria se puede partir de donde estamos e ir hacia otro punto mejor. ¿Ven? Con mucha humildad porque de donde estamos nosotros no somos los que estamos más desarrollados de donde estamos. También somos los que tuvimos una experiencia por fuera del frente de izquierda y sacamos algunas conclusiones que las queremos probar en la realidad. Conclusión uno. Y si probamos discutir entre todos cómo arrancamos un pedazo de peronismo en crisis. Ok, nos juntamos con el peor y le dijimos ¿y si esto? Y ellos dicen bueno, no, pero para eso hay que denunciarlos más que exigirle. Para nosotros no, hay que exigirlo más que denunciarlo. Bueno, se verá en la realidad. Nosotros no estamos completamente casados con nuestro ego. Si ellos tendrán razón, tendrán razón, tenemos razón. Pero eso no implica que rompamos lanzas completamente con el peor y el peor ahora pasa a ser un enemigo a derrotar. No, o sea, implica que hay que probar en la realidad las tesis. Y bueno, a nosotros nos parece que las fuerzas del FIT tienen una incongruencia, una contradicción, muchas, pero tienen una en particular muy interesante, que es que en los lugares donde organizan gente, sea en el pueblo obrero, sea en la unión ferroviaria del pueblo obrero, sea en el Zutna, tienen una apertura bastante racional para incorporar elementos del kirchnerismo, compañeros valiosos que no se sienten representados en ese lugar de trabajo por las opciones de la burocracia sindical peronistas, es decir, peronistas que se vienen con la izquierda, pero que en el plano electoral son, no con los kirchneristas ni en la esquina, etcétera, etcétera. Esa contradicción a nosotros nos parece interesante porque a nosotros nos parece que hay que tomar a todos los elementos de la clase trabajadora argentina más avanzada y tratar de organizarlos en una sola organización y luchar contra el ajuste, contra el FMI y resistir. Mal que mal en algunos lugares lo están haciendo. Para nosotros hay que hacer como si les va bien haciendo sindicalismo y juntándose con UTEP y metiendo 250.000 personas en la plaza en la 9 de julio hay que hacer eso también en el plano político no hay que tener una diferencia entre los sindical y los políticos. Humildemente decimos eso y nos parece interesante juntar a un montón de gente para discutir para dónde tiene que ir el frente izquierda. Hace mucho que los revolucionarios no nos juntamos y que no podemos invitar a nuestros compañeros de trabajo a nuestros compañeros de estudio a una instancia deliberativa de la izquierda que tiene también el componente de llamar a un montón de gente para lanzar una candidatura de Soler en Ripoll sí, obvio lo dicen ellos mismos pero está planteado el problema está planteado el problema y nos parece a nosotros que nos da una paja terrible ahora también es un lugar para ir a discutir entonces vos como revolucionario sos un tipo que plantea que el sistema este no va más que no tiene más nada bueno para ofrecer y que hay que organizarse para oponerle a este sistema a otra salida ¿qué vas a hacer? quedarte en tu casa puteando y diciendo ¿cómo sería todo si yo dirigiera? o metiéndote discutiendo y viendo qué acuerdos se pueden hacer hasta dónde se puede influir y qué otras cosas te pueden convencer a vos también ojo ¿y cómo intervenir? acá acá el chino comenta con respecto a algo que comentamos antes por supuesto lo que están por fuera como el nuevo más si alguna vez tuvieron una verdadera discusión con el FIT hablando del nuevo más de qué debería ser realmente hace años que se diluyó y lo muestra el llamado ahora al PTS contra el MST y el PO tienen todo el peor mundo sectario oportunista por donde se lo mire claro es verdad porque el nuevo más llama al PTS a hacer una fórmula común o sea no llama a ningún tipo de instancia de debate político ese es el problema además porque solamente llamás al PTS o sea cuál es la intención o sea si vos querés entrar a un frente tenés que posibilitar algún canal de diálogo con el conjunto de las fuerzas y tenés que llevar a un debate político estratégico de hecho de hecho era la crítica que nosotros hacíamos cuando fue la campaña electoral anterior que se había planteado un debate entre Delcaño y Castañegra la respuesta del FITU fue que haya un debate de todas las fuerzas y el nuevo más se negó digamos o sea solamente bueno ahí se expresa digamos que la diferencia era una diferencia de ubicación en cuanto a los cargos si no había efectivamente una intención de discutir con el conjunto de las fuerzas del FITU una estrategia porque para para mí para mí cuando no son diferencias de cargos cuando son diferencias de discusiones tácticas e incluso estratégicas y demás siendo que nadie hizo la revolución que no hay una personalidad histórica como la de Trotsky o de o ni siquiera de un tosco que sea ser un dirigente clasista realmente de masas o sea nadie puede partir de ese piso de de hegemonía claro para mí todas se pueden delimir en la realidad o sea hoy por hoy más allá de que los dirigentes de la izquierda sean valiosos compañeros que hacen capaz que 50 años que militan y que han construido organizaciones de miles de personas que no es poco en el contexto de no revolucionario actual pero hoy en día no hay nadie que tenga la personalidad para decirte esto es así y no preguntes bueno un poco lo desarrollamos nosotros en los documentos donde hablamos del estadio fraccional del trotskismo que lo pueden leer en resistencia online en la parte de teoría y política o sea en realidad somos todos partes de un mismo movimiento que defendemos una tradición histórica que es el trotskismo y algunos puntos estratégicos que es la independencia de clase la necesidad de un gobierno de los trabajadores la pelea por la revolución socialista exacto ahora podríamos estar todos en un gran partido trotskista sí el problema es que nos expulsan el problema es que nos expulsamos unos a otros pero en realidad si el movimiento piquetero sí no en parte sí en parte no si alianza con sectores peronistas para ganarle a otros sectores peronistas son discusiones que en todo caso son tácticas constructivas o estratégicas constructivas pero que no hacen a una división tan tajante como para no poder ser parte de lo mismo de hecho por eso está formado el frente de izquierda que es un frente electoral de revolucionarios ni siquiera es que es un frente único de trabajadores porque un frente electoral de trabajadores podría tener organizaciones reformistas de trabajadores por ejemplo si fuera independencia de clase claro es independencia de clase y es revolucionario o sea que tenemos muchos puntos en común incluso programáticos o sea ahora por ejemplo el tema del no pago de la deuda externa y ruptura con el FMI es algo que están levantando todas las corrientes bueno en ese marco nosotros nos parece que las instancias de debate que surgen en este caso surge una instancia porque obviamente hay una pelea por la hegemonía el que tiene la hegemonía el que tiene la cabeza del frente de izquierda es el PTS entonces los que no tienen la hegemonía llaman a esta instancia para ampliar su base de acción y disputar esa hegemonía pero aún así se abre la posibilidad en ese marco introducir este debate y poder participar de alguna manera el chino agrega también que la hegemonía se gana en el seno del movimiento obrero con sus luchas de organizaciones no hay atajos si no te haces fuerte en la clase hoy por hoy nadie puede jactarse de eso coincidimos coincidimos por eso digamos estamos en una en una fase preparatoria donde en realidad todos prueban su política van avanzando pero claro no hay una hegemonía clara de ninguna de ninguna corriente bueno igual esto del PO con el pobre y demás es un debate al respecto en ese sentido está bien los tipos no construyeron una hegemonía clásica en la cual vos ganás uno a uno a los trabajadores y vas formándolos políticamente ideológicamente y demás etcétera 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 pero si organizaron movimientos de decenas de miles de personas en las cuales muy probablemente muy probablemente porque es difícil organizarlo sino debe haber cientos y hasta miles de cuadros del partido obrero revolucionarios que organizan a toda esta gente y que son parte de la vanguardia obrera del país y demás probablemente todo el resto del pueblo no pero esta capacidad de movilización independiente es un valor es un valor que si no llama la CGT y la Buregría Sindical puedas poner decenas de miles de personas en la calle contra el FMI bueno los métodos si menos consciente más consciente si es más difícil menos difícil si es gente que entiende más o que entiende menos es todo un debate que se puede dar al respecto nosotros por ahora somos un pequeño grupo pero nos interesa mucho partir de hasta donde llegó la izquierda o sea partir de cero y declarar toda una experiencia que tiene miles de militantes y que a su vez le habla a un millón y medio de personas como mínimo ya caduca ¿por qué? y además justamente en un momento en el que el peronismo está en una crisis tremenda que no tiene orientación o sea es el momento para poder utilizar todas esas herramientas justamente que tiene la izquierda y utilizarlas al servicio de pelear por otra perspectiva para salir de la crisis que está atravesando el país así que bueno son debates que seguiremos teniendo son debates que también se alimentan con las voces de todos esos dirigentes nosotros en Resistencia Online queremos aprender de todo lo que tienen para decirnos por eso hemos invitado al Pollo Sobrero estuvo Gabriel Solano es re loco porque Resistencia Online como que fue siguiendo en tiempo real este debate hasta el momento de hecho tuvimos la primicia porque Celeste Fierro el día anterior de que se declarara la fórmula Solano Ripoll nos dijo acá che está muy difícil que salga una lista única de la izquierda así que bueno dicho esto estaremos a la expectativa de ver qué ocurre con el frente de izquierda de la izquierda